Muy buenas chavales, hoy vamos a ver qué tan fuertes están los campeones support en este parche 12.21, así que vamos para allá. Vamos a empezar por los que están en muy débil, en el que tenemos únicamente a Miss Fortune. Esto se debe porque se está jugando mucho a Miss Fortune de support con daño mágico, debido a las mejoras que le hicieron en el último parche para que se hiciera precisamente como una maga. Y como podéis ver, realmente no le está yendo nada bien. Si la queréis utilizar, es mucho mejor que la llevéis como tiradora haciéndola con daño físico, que ahí sí que está rota de verdad. Pasamos ahora a los que están en débil, que son estos cuatro que tenemos aquí. Tened en cuenta que Brown es el campeón support tanque más difícil de todos. Por tanto, mucha gente pierde sus partidas por no saber utilizar a este campeón. Es importantísimo tener muy buena puntería tanto con la Q como con su definitiva, porque si no, de poco nos va a servir. Ashe, tened en cuenta que es una tiradora, por tanto, tiene poquita aguante y encima no tiene nada de movilidad. Además, tened en cuenta que es una tiradora que tiene que proteger a otro ADC. Y puede ser bastante complicado, sobre todo si vamos contra asesinos. Pero bueno, igualmente es bastante divertida de utilizar. Panteón como support, yo personalmente no lo recomiendo. Es un campeón que necesita mucho oro desde el comienzo de la partida, porque es un campeón de early. Y siendo support precisamente oro, no es que vaya a conseguir mucho. Si lo queréis utilizar, es mucho mejor que lo llevéis a mid, a top o a jungla. Y por aquí tenemos también a tankens, que por cierto, es buena opción si vamos contra campeones que tengan controles de adversario. Porque si por ejemplo se tiran a por nuestro tirador, nosotros lo comemos con la definitiva y de esta forma lo sacamos de ese apuro. Vamos a ver ahora quienes están en normal, que son todos estos. Si queréis campeones que tengan daño mágico y muchísimo alcance de ataque, Lux, Xerath y Belkoth son de las mejores opciones. Lo que pasa es que hay que tener buena puntería con sus habilidades. Yumi actualmente, para que esté medianamente fuerte, se hace con daño mágico en lugar de curación. Porque por un lado vamos a tener un daño muy decente, pero por el otro potenciamos el daño del campeón en el que estemos vinculados. Xena es una buena opción si queréis una campeona tiradora que sea support. Además de que en late tiene muchísimo daño, porque vamos consiguiendo acumulaciones de su pasiva. Que esto lo que le da es más alcance de ataque y encima daño. Karma está bastante bien si queréis tener una maga de utilidad que tenga un daño decente. Es decir, por un lado podemos quitar muchísima vida a los enemigos y por el otro poner escudos. Bardo es una buena opción si queréis rotar mucho en fase de líneas. Porque a fin de cuentas tenemos que estar por el mapa recogiendo campanitas. Eso sí, tened en cuenta que es el support de utilidad más difícil de utilizar. Sobre todo la definitiva, que si la tiramos mal podemos incluso salvar a los enemigos. Fiddle como support tened en cuenta que sin la definitiva no tiene nada de daño. Así que mucho cuidado en pegaros contra los enemigos, sobre todo los primeros 5 niveles. Por aquí también tenemos a campeones tanque, como puede ser Alistar, Thresh o Rel. Que aparte que tienen buen aguante, también tienen controles de adversario. Por aquí también tenemos a Rakan, que es buena opción si queréis un campeón que tenga muchísima movilidad. Lo que te permite tirarte rápidamente encima de los enemigos, iniciar teamfights, pero también escapar. Vamos a ver ahora que campeones están en fuerte. Que son estos que tenemos aquí. Si queréis tener muchísimo daño desde el comienzo hasta el fin de las partidas, Brandt y Zaira son muy buenas opciones. Por aquí tenemos a Soraka si queréis una campeona que sea curandera. Es decir, que les dé muchísima vida a los campeones aliados. Por aquí también tenemos a Heimerdinger y Renata. Que son muy buenos si vamos contra campeones tanque. Lo que pasa es que son muy débiles contra campeones mago, como puede ser un Brandt o un Belkoth. Principalmente porque tienen muy poquito alcance de ataque. Además de que gran parte del daño de Heimer depende de sus torretas. Y si nos la rompen, poco podemos hacer. Sona, al igual que Seraphine, van bastante bien si por un lado queréis tener un daño decente, poner escudos, pero también curar. Lulu también es una campeona que pone escudos. Lo que pasa es que es muy fuerte si vamos con tiradores que sean hipercarries. Es decir, tiradores que se hagan con velocidad de ataque. Porque esta campeona les da más daño, pero también más velocidad de ataque. Vamos a ver ahora qué campeones están en muy fuerte. Que son estos de aquí. Por un lado tenemos aquí a Mumu, que al igual que Leona, tiene muchísimos aturdimientos. Esto lo que quiere decir es que si nos tiramos encima del enemigo, este no puede hacer absolutamente nada. Morgana va muy bien, al igual que Tankens, si vamos contra campeones que tengan controles de adversario. Porque su escudo neutraliza todos esos controles. Además de que esta campeona te puede inmovilizar durante 3 segundos sin contar con la definitiva. Tarik también funciona muy bien si vamos contra campeones support tanque. Es muy fuerte contra ellos, además de que tiene muchísimo daño mágico por su pasiva. Lo que pasa es que también es débil contra los magos porque tiene poquito alcance de ataque. Por aquí también tenemos a Pyke, que es una buena opción si queréis tener un support que sea asesino. Además de que es muy bueno para rotar otras líneas, porque tiene mucha movilidad y encima invisibilidad. Por aquí también tenemos a Yana, que es muy buena para poner escudos. Lo que pasa es que también es complicada de utilizar. Porque si tiramos mal a definitiva, podemos trolear. Además de que es importante tirar correctamente el tornado que tira con su Q. Porque si la fallamos de poco nos va a servir esta campeona, sobre todo para iniciar combates. Maokai, buena opción si queréis tener un campeón tanque que sea muy fácil de utilizar. Simplemente tenemos que pulsar la W sobre un campeón enemigo y ya automáticamente se tira encima de él. Después lo que habría que hacer es tirarle la Q para de esta forma quitarle vida y ralentizarlo. Pero bueno, para saberlo utilizar correctamente, pues obviamente hace falta práctica. Y también tenemos por aquí a Nami, que también es buena para curar, pero tiene un daño muy decente. Además de que con su definitiva podemos iniciar teamfights. Y tenemos por aquí al campeón más roto de este parche, que vuelve a ser Blitzkran. Y eso que nerfearon a este campeón, bajándole vida, resistencia mágica y velocidad de ataque en la W. Pero como podéis ver, ahora tienen que buscarse la vida para equilibrar a este campeón para que esté bien en jungla, pero también en support. Y como veis, pues no está yendo demasiado bien, porque en jungla está fatal, pero en support está roto. Y aquí tenemos al campeón más débil de todos, y sí, es Set Support. Curiosamente es mucho más difícil utilizarlo de support que en top, porque en esta línea es primordial acertar la W cargada, porque si no, no va a tener mucho daño precisamente. Eso sí, es buena opción para jugar muy agresivos en fase de línea, sobre todo a partir de nivel 2. Lo que pasa es que en late ya no tiene mucha utilidad realmente. Podríamos utilizar la definitiva para salvar algún compañero o iniciar alguna teamfight. Lo que pasa es que nosotros daño no vamos a tener precisamente. Y esto es lo que hay gente, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.